Basuki es un género extinto de serpiente mazoid de la formación Naredi del Eoceno Medio de la India. El género contiene una única especie, Basuki jindicus, conocida por varias vértebras. El espécimen holotipo Basuki, IITR-VPL-SV3102-1-21, fue descubierto en las capas sedimentarias de la formación Naredi en la mina del ígmito panadro en el distrito de Kuts del estado de Gujarat, en el oeste de la India. El ejemplar consta de 27 vértebras precloacales, algunas de las cuales se encontraron articuladas. En 2024, Basuki jindicus fue descrita como un nuevo género y especie de serpiente mazoida basada en estos restos fósiles. El nombre genérico, Basuki, hace referencia a la serpiente divina del mismo nombre de la mitología hindú. Las estimaciones de la longitud corporal de Basuki se derivan de ecuaciones de regresión predictivas. Una basada en el ancho postzigapofisario, y la otra basada en el ancho precigapofisario. La primera ecuación resultó en un rango de longitud corporal de 10,9 a 12,2 metros, mientras que la última ecuación resultó en un rango de longitud corporal de 14,5 a 15,2 metros, lo que lo convierte en el mazoir más grande conocido. Los límites superiores de las estimaciones de longitud convertirían a Basuki en la serpiente más larga jamás descubierta, superando a la titanoboa. En un análisis filogenético, Basuki se recupera como miembro del clado de serpientes extinto mazoidae como taxón hermano del clado formado por mazoia pisturensis, india del Cretácico tardío, y gigantopis garstini, África del norte del eoceno tardío. Es miembro de un linaje de mazoiridos de cuerpo mediano a grande, que a su vez es el taxón hermano de un clado de mazoiridos más pequeños. Los resultados se muestran en el cladograma a continuación. A diferencia de otras serpientes de gran tamaño como titanoboa, Basuki probablemente no era un animal acuático. En cambio, su morfología vertebral sugiere un estilo de vida terrestre, o posiblemente semiacuático, en comparación con los mazoiridos y los pitonoides modernos relacionados. Los fósiles de Basuki fueron depositados en un pantano. Los grandes pitónidos existentes se encuentran en hábitats similares. Basuki es conocido por la formación Naredi, que data del eoceno medio. También se conocen de esta formación fósiles de bagres, tortugas, cocodrilos y cetáceos primitivos, cualquiera de los cuales pudo haber sido presa de Basuki. En ese momento, la India estaba en gran medida aislada de Asia.